El mejor tinte marrón que cubre tus canas. Desde el día uno el cabello crece y se alarga. Este es el tinte natural que da un color marrón en tu cabello cubriendo esas canas desde el primer día de uso. Además, hace crecer el cabello, le da brillo y lo hace estirar. Vamos a comenzar. Para este tinte natural vamos a usar dos cucharadas de café instantáneo. El café oscurece el cabello y le da un color natural muy intenso. Además, ayuda a que esas canas se pinten logrando un look mucho más joven. Cuando usamos café en nuestro cabello, no solo oscurece las canas, sino que evita la caída, da suavidad al cabello, aporta mucho brillo, da una fragancia muy agradable, estimula el crecimiento y mucho más. Junto con el café también le agregaremos dos cucharadas de canela en polvo. Si no tienes canela en polvo, le puedes agregar canela roja. La canela es una de las más preferidas a la hora de pintar el cabello y las personas quedan sorprendidas. Además, la canela fortalece el cabello y lo hace crecer. Vamos a ponerle también estos seis clavos dulces a esta receta. Este también le dará un color marrón al cabello y lo ayudará a eliminar la caspa en caso de tener. Además, da volumen, brillo y suavidad al pelo. Ahora le estaremos agregando una taza de agua a nuestros ingredientes y dejamos cocinar en la estufa por unos 10 minutos hasta que este hierba pueda sacar el color y los beneficios. Ahora te agradezco si me dices de dónde nos ves para enviarte un saludo en nuestros próximos videos. El saludo de hoy es para Manuel Silva desde Colombia, Eliana Gil desde México y Mirna Terán desde Argentina. Ya que nuestro preparado hirvió, vamos a quitar del fuego y a continuación vamos a colarlo. Lo colocamos en un recipiente que aguante el calor, ya que como está demasiado caliente, no se puede depositar en cualquier envase. Terminamos de colar y ahora ya que lo tenemos colado, le agregaremos el otro ingrediente. Usaremos tres cucharadas de fécula de maíz o mejor conocido como maicena. Vamos a mezclar bien para que no queden grumos y así pueda quedar una buena consistencia para que la mezcla quede perfecta. Volvemos a colocarlo en la estufa hasta que este cuaje. No dejes de revolver para que no se queme y puedas saber cómo está quedando. Poco a poco va teniendo la consistencia deseada y así de rápido irá tomando cuerpo nuestro tinte natural. Ya está listo. Ahora sí esperamos que enfríe un poco a temperatura ambiente. Ahora colocamos en un envase final. Coloca el jugo de un limón. Esto hará que este color penetre más en el cabello. Además, esas canas quedarán muy iluminadas. No es sólo decirlo, sino la belleza del color que nos da. Para aplicarlo lavas el cabello como de costumbre y con el cabello húmedo. Lo aplicas en raíz y puntas. Colocas un gorro o una bolsa en tu cabeza para guardar más el color y así el tinte penetra más en el cabello. Lo dejas por dos horas y luego pasado este tiempo, retiras con abundante agua. Gracias por ver este vídeo hasta el final.